la ciudad de maracaibo anteriormente se llamó nueva nuremberg fue fundada esta ciudad de nueva nuremberg por alemanes hubo una colonia alemana en américa te diré que la ciudad de maracaibo fue fundada en tres ocasiones la primera el 8 de septiembre de 1529 recordemos que en 1521 en agosto cayó la gran tenostitlan ocho años después fue la primera fundación de la ciudad de maracaibo por el alemán ambrosio alfinger ese alemán ambrosio alfinger le llamó nueva nuremberg no le llamó maracaibo este alemán era conquistador de la familia weissler de hausburgo y fue primer gobernador de la provincia de venezuela con el nuevo con el nombre no se llamaba ni venezuela ni maracaibo con el nombre de nueva nuremberg en alemán que partió en una expedición para cobrar una deuda al rey de españa por lo tanto cuando se habla de las potencias europeas que colonizaron américa latina se suele pensar únicamente que fueron españa y portugal y que indudablemente hubo piratas ingleses que invadieron y arrebataron territorios e islas al paso de los siglos a españa y portugal con la consecuencia de la fundación de las 13 colonias que siempre fue ilegal el establecimiento de esas 13 colonias pero no se pudo oponer porque ya era un hecho consumado tanto españa como portugal y al final de cuentas le reconocieron a inglaterra la soberanía sobre esas 13 colonias que al final de cuentas se les soltaron de las manos a inglaterra y en 1876 fundaron lo que hoy conocemos como eeuu de norteamérica la incursión de los alemanes en el nuevo mundo ocurrió porque bartolomé weiser o alfinger el viejo fundó una empresa bancaria junto con sus hermanos que eran ellos se decían descendientes del general bizantino belisario lo cierto es que poseían una inmensa fortuna y prestaron cantidades y cantidades de dinero y de dinero a un derrochador llamado carlos quinto por lo que bartolomé fue nombrado príncipe del imperio y consejero privado del emperador por las deudas que ese emperador inepto tenía con alfinger de tal manera que en 1527 le fue concedida la recién descubierta provincia de venezuela alfinger a condición de que conquistara alfinger la región a sus a su costo él iba para las expediciones e iba a enlistar tropas españolas y flamencas iba a armar dos expediciones de cuatro naves e iba a construir dos ciudades una de ellas fue nueva nuremberg que era maracaibo y tres fuertes en los dos años posteriores a la toma de posesión como se creía que en venezuela porque en ese tiempo se pensaba que el dorado estaba en venezuela que había mucho oro hoy día sabemos que efectivamente hay increíbles cantidades de oro en venezuela que no se están explotando hoy en día y algunas otras sí pero hay increíbles reservas de oro a nivel mundial pero bueno en aquel tiempo se pensaba en el dorado porque se le arrebataba muy fácilmente a los indios como quitar un dulce a un bebé por la diferencia de la tecnología el descubrimiento de la pólvora y el acero daba una superioridad increíble de los llegados de europa en relación al nuevo mundo ni aztecas ni incas nadie ningún grupo indígena si no le hacían como le hicieron valientemente los que derrotaron al séptimo de caballería años después recordemos que hubo una victoria de los indios nativo americanos contra el regimiento más importante y el candidato a la presidencia de eeuu el general costler recordemos fue derrotado por una coalición de tribus india porque utilizaron las mismas armas del conquistador los nativo americanos cuando derrotaron a costler lo hicieron porque se aprovisionaron de armas de fusiles que traían los conquistadores les compraron a los comerciantes intercambiaron esos artilugios que traían de pólvora esas armas de pólvora lo que lo hicieron el resto de américa por eso nunca pudieron ganarle a los españoles si bien valientemente los ellos yaquis y los mayas resistieron todos los siglos de la dominación española que fue la época de la colonia y los mayas fueron vencidos ya por porfirio días porfirio días venció a los mayas al último reino maya ya en épocas muy recientes opiniones habrá muchas tú qué piensas tu amigo obligóforo hasta pronto